Continuamos con más historia, Aníbal Acevedo tiene unos hechos y casos que quiero mostrar entre tanto unas personas que lamentablemente su cuerpo se carcinó y recibieron quemaduras de varios grados, es por ello que les quiero mostrar parte de esta historia, observen como quedó la espalda de esta, ay Dios mío yo me imagino, yo no quiero imaginar el sufrimiento y el dolor que embarga ese cuerpo humano y hoy lo estoy mostrando en este programa a raíz de la situación real por la que atraviesan estas personas las cuales repito están en un estado muy delicado por lo que esperemos que los médicos los profesionales de la salud puedan salvar esas vidas porque lamentablemente su cuerpo se incendió quiero ir mostrando algunas gráficas y voy a tratar de colocar algunas imágenes contentivas a esta situación a los fines de que el pueblo pueda conocer la realidad de lo que ocurrió con esta gente ya que es muy lamentable la situación que se observa en pantalla con relación a esta situación de quemadura de estas personas es un tema que se observa en diferentes oportunidades por lo que esperemos que puedan salir bien de esta situación de salud por la que hoy atraviesan estas personas es lamentable, repito, pero es una realidad que ocurre en diferentes oportunidades las cuales traen consigo deterioro al cuerpo humano y a la salud Chilote Torres informa desde Nagua queremos mostrarle a ustedes un hecho que sucedió anoche lamentablemente a una familia aquí en el barrio quisqueyano en este municipio de Nagua ¿cómo es su nombre? Claribel Martínez Claribel Martínez, ¿de quién era la casa? ¿qué fue lo que sucedió? me dicen los vecinos, porque yo no estaba presente, que ellos dejaron una vela encendida encima de un río y estaban dormiendo y ahí inicié el pueblo ok, cuando tú dices ellos, ¿a quién tú te refieres? a mis primos ¿son primos tuyos? ¿qué tiempo tenían ellos viviendo aquí? como más de 8 meses ¿en qué edad tienen tus primos? Kevin, el padrón tiene como 17 y la hembra tiene como 24 su esposo no sé por qué edad tiene, pero tienen menos de 30 años los casos ah, pero el esposo de ella también el esposo de ella vivía aquí, y mi primo vivía ahí, que su mamá vive ahí frente cuando... ellos estaban durmiendo ya cuando sucedió eso ¿a qué hora más o menos? eran casi las 2 de la mañana, entre las 1 y media y las 2 cuando ellos se queman, ¿quién llega aquí? ¿quién los socorre? me dicen que vinieron los bomberos, la policía y la gente de la que estaban entrando de agua a la casa, mira y la cosa quemó, se le dañó el aire a la señora vecina de frente eh, los vecinos eran los que estaban socorriendo porque la casa de mi mamá también se estaba quemando, por eso daba una pregunta, eh, la salud de ellos eh, bueno, ya lo tienen en UCI donde entran los quemados, quemadora de segundo y tercer grado señores, nosotros necesitamos que por favor, eh, todo el que está viendo este video, lo comparta, ayuda a esta familia se pongan en comunicación, no sé si el papá o la mamá ya están por aquí el papá, no, están en la capital están todos para allá bueno, se pongan en comunicación entonces con esta joven, ¿cómo es tu nombre? Claribel Martínez con Claribel Martínez, que es la dueña de la casa pero, ustedes saben que esto se puede reparar ahora, nosotros necesitamos que, con la ayuda de Dios y la ayuda de todos nosotros también a esa familia que está ahora postrada en una cama, están en UCI según los que ya nos dicen en Santo Domingo en Santo Domingo, está el esposo, está la muchacha no, el esposo está aquí en el hospital ah, el esposo está aquí están mis dos primos aquí está el esposo y en la capital está mi prima y el otro primo ¿y el hijo? que son primos de ellos no son, son solamente primos de ellos primos son ellos y él se está quedando aquí con ellos ok, ok, ok recuerden compartir este video, por favor, para ver si nosotros podemos dar con la ayuda que necesita esta familia, tanto para la casa, como también para los que están ya con quemadura de segundo y tercer grado da tu número de teléfono, una cuenta de banco también, que tú quieras también dar es 809-721-8005 la cuenta o no me la... escuchen de nuevo, la cuenta se la vamos a dejar en el bose 809-721-8005 compartan el video, por favor y si ustedes quieren, llamen de una vez a la joven lo que ustedes quieran también porque aquí se quemó muchas cosas no, no le quedó nada, solo lo que tenían puesto vamos a observar, miren es lamentable, pero son familias que pierden sus vidas de manera tan horrenda muchas de las veces se pierden todos los aguares pero la gracia es a Dios, ellos aún están con vida vamos a esperar que puedan salir bien de esta cirugía que van a realizarle y que las autoridades y la sociedad pues ayude a esta reconstrucción integrando... Y ¡Gracias! Y Y Y Gracias por ver el video.